No, 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 que no muere el sonro de adentro La mujer de Don Camilo se le apareció a la dos Le dijo que fue un velorio y el pobre se lo creyó bien No, 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 que no muere el sonro de adentro Oye bien este refrán, que te digo a buena cara La bala que tapa uno, ella sola se dispara No, 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 que no muere el sonro de adentro Que no muere el sonro de adentro Que no muere el sonro y contento No, 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 que no muere el sonro de adentro Dilo No, 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 que no muere el sonro de adentro No, 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 que no muera el sol, no te adentro No, 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 que no muera el sol, no te adentro No, 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 que no muera el sol, no te adentro Que no muere el son monte adentro, que no muere el son que es contento No, 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 que no muere el son monte adentro Mis lindos son es de Cuba, mis lindos son es contento No, 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 que no muere el son monte adentro Que no muere el son muy contento, que el son cubano es contento No, 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 que no muere el son monte adentro No, 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 que no muere el son monte adentro, caramba No, 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 que no muere el son monte adentro La noche que me casé, no pude dormir un rato Todas las noches pasé caballero corriendo detrás de un gato No, 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 que no muere el son monte adentro Que no muere el son monte adentro, que no muere el son que es contento No, 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 que no muere el sonido No, no, que no muere el sonido Oye, me voy a rumbear, mira, me voy a bailar Cuando Linares copó, amaseó en vueltas abajo Cuando Linares copó, amaseó en vueltas abajo Señora, ya casi fueron trabajo lo que el cubano pasó Caramba, mira, oye, me voy a rumbear Oye, me voy a rumbear, oye, me voy a rumbear Oye, me voy a rumbear, oye, me voy a rumbear Oye, me voy a rumbear, oye, me voy a rumbear Oye, me voy a rumbear, oye, me voy a rumbear Oye, me voy a rumbear Oye, me voy a rumbear, oye, me voy a rumbear No, 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 que no muere el sonido Oye, me voy a rumbear, oye, me voy a rumbear Oye, me voy a rumbear, oye, me voy a rumbear, oye, me voy a rumbear No, 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 que no muere el sonido No, 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 que no muere el sonido No, 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 no Que no mueren, son muy contentos, que son cubanos contentos No, 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 que no mueren, son muy contentos No, 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 que no mueren, son muy contentos Caramba, no, 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 que no mueren, son muy contentos La noche que me casé, no pude dormir un rato Toda la noche pasé, caballeros, corriendo, son muy contentos Que no mueren, son muy contentos Que no mueren, son muy contentos La noche que me casé, caballeros, corriendo, son muy contentos La noche que me casé, caballeros, corriendo, son muy contentos La noche que me casé, caballeros, corriendo, son muy contentos La noche que me casé, caballeros, corriendo, son muy contentos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.